Qué bien y qué fuertes nos sentimos el año pasado cuando desde el ayuntamiento, cumpliendo con su palabra, se nos preguntó sobre los terrenos de la antigua estación del tren. Era un problema histórico, pero sin embargo, hasta entonces, nadie, nadie nos había preguntado. Y la respuesta de Durango fue muy clara. No queríamos cinco torres gigantes, no queríamos un pelotazo urbanístico. El ayuntamiento escuchó y ahora ha logrado un acuerdo con el gobierno vasco para que lo que iba a ser un pelotazo urbanístico sea un proyecto social, verde. Y ahora el ayuntamiento quiere volver a escucharnos, saber si aceptamos, si nos parece bien ese acuerdo. Por eso, ahora, como hace un año, es momento de dar nuestra opinión y votar contentas y fuertes. Verás, Boscatu. Gracias.